Yeah, it's everybody Yeah, it's everybody Yeah, it's everybody We're all right Get the fuck up Yeah, it's everybody This is a little story that must be told Props of Real Hip Hop Dedicado para el exe, para el DJ, para el verdadero, para el real Props of Real Hip Hop Dedicado para el escritor, para el breaker, para el auténtico, para el seguro Props of Real Hip Hop Dedicado para el exe, para el DJ, para el verdadero, para el real Props of Real Hip Hop Dedicado para el escritor, para el breaker, para el auténtico, para el seguro Props of Real Hip Hop Los Seguafes Los Seguafes Bastona tu casa, 4k T.a.n. T.a.n. C.a.n. Props of Real Hip Hop Citzaken throw ups, rotuladores con banda ancha Las bambas manchas pisando tachas Andaste las vías, las líneas de cabo a rabo Sin dejar espacio libre como par por otro pavo Represent the real hip hop Rimar sobre un beatbox brutal Como única instrumental, fue letal ¿Cuántas veces pusiste un bombo sobre una caja y un charles? ¿Cuántas veces diste al reggae en el sampler? Represent the real hip hop Te hicieron un corro, quemaste el suelo con tu gelo Siempre estuviste preparado pa'l duelo ¿Cuántas veces tu espalda rozó el parque? ¿Cuántas Battle of the Year viste y tuviste agujetas de ayer? Represent the real hip hop ¿Cuántos vinilos rayaste, agujas compraste? ¿Cuántos beets se fueron altraste aprendiendo a hacer cracks? ¿Cuántos crawfathers desechaste? Depurando la técnica con scratches gigantes Dime Represent the real hip hop Dedicado pa'l MC, para el DJ, pa'l verdadero, pa'l real Represent the real hip hop Dedicado pa'l escritor, para el breaker, para el auténtico, pa'l seguat Represent the real hip hop Dedicado pa'l MC, para el DJ, pa'l verdadero, pa'l real Dedicado pa'l escritor, para el breaker, para el auténtico, pa'l seguat Verdaderos representantes nunca